Es triste cuando se desploma todo Que injusta se nos vuelve ya la vida Que duro cuando no es lo que creías Cuando me diste una cara y era otra la que había Trilladas se me escuchan las palabras Y es que a todos nos tocan algún día De amar a nadie se libre aunque así quiera Tampoco de romperse el corazón Como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualar Como he llorado yo No sé si en ese día exista Alguien, alguien sin vida Alguien, techo en pedazos Alguien, alguien que amó Que viva la que vivo y que te marches A todos le hablaré de tu partida Yo no quiero ni salir hacia la esquina Seguro no me arreglo en once días Espero que te vaya bien en todo Es que aún con esta gran herida Yo no tengo que guardarte un sentimiento De esos que traen pena y agonía Como camino yo Como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Como he llorado yo Como he llorado yo No sé si en ese día exista Alguien, alguien sin vida Alguien, en sus pedazos 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 Alguien, en sus pedazos